Hola chicas, yo estoy bien emocionada porque ya viene un nuevo año, ya vienen nuevas cosas que hacer y vamos a hacer este reto de 90 días, yo le voy a dar unos tips de cómo vamos a empezar miren, lo que vamos a hacer es de lunes a viernes cuidarnos súper bien o sea, lo más limpio, lo más saludable que puedan comer se va a hacer de lunes a viernes vamos a hacer ejercicio, vamos a intentar hacer los 5 días de la semana, 45 minutos depende cómo esté tu tiempo, vamos a intentar hacer ejercicios en casa donde tú estés ahora, con las comidas, vas a agarrarte una comida trampa que viene siendo sábado o domingo escoges tú el día, yo por lo regular siempre escojo los sábados porque son los días que más salimos o así y el domingo empiezo otra vez a cuidarme un poco mejor ojo por favor chicas tengan bien en cuenta que nada más se tienen que escoger un día porque si no van a atrasar el resultado van a tener problemas de que no bajen o que estén ahí otra cosa bien importante, si ustedes piensan tomar alcohol o que dicen no, que me invitaron a una fiesta y yo tengo ganas de tomar, entonces cancelas la comida trampa y lo que vas a hacer es cuidarte bien todos los días y tomar alcohol, no hagan esto de que coman y tomen, escojan una de las dos, ¿ok? otra cosa bien importante, yo les dejé aquí al final del video las listas de lo que vamos a comer tenemos proteínas, tenemos los carbohidratos, las frutas, las verduras y los lácteos por favor tomen en cuenta que todo eso nuestro cuerpo lo necesita, no pueden descartar ni una cosa de ahí en caso de que, por lo regular, en caso de que a ustedes no se les facilite comprar las cosas pues cámbienlas por otra cosa o lo que esté a su alcance, lo que puedan comprar, eso es lo que vamos a utilizar y acuérdense que todas las personas que estén viendo este video es porque están 100% que se van a meter al reto así que tenemos que hacer las cosas bien hechitas, bien hechas para tener unos buenos resultados este 2017 en el verano y yo quiero desearles un feliz año nuevo, por favor, chequen las listas, compren lo que más se les facilita y así vamos a empezar el 2 de enero si te gustó el video dale like y compártelo y les tengo un video especial para todos los snacks que vamos a estar usando en el reto así que nos vemos hasta la próxima chicas y decirle muchísimas ganas y nos vemos ok chicas, a ustedes mientras ven esta listita yo les voy a decir que vamos a escoger una proteína con un carbohidrato y vamos a ponerle bastantes verduras, ok las cantidades, acuérdense, muy importantes, vamos a ser conscientes y vamos a poner un pedacito de proteína un pedacito de carbohidrato y quiero muchísima verdura y para bebidas solamente agua y té, solamente, ok los lácteos bien importantes, aquí les puse los mejores y los más saludables así que ustedes pueden escoger aquí les dejo una fotito de cómo vamos a distribuir los alimentos espero les guste el video y denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video